Arriba Los Angeles Dodgers Los Dodgers White Sack Los White Sox y los Cubs Nooooooooooooo Cavi Jota Petongo Jota Petongo Jota Petongo Zacatecas Jota Petongo 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 Les cantamos sus corridos, porque en verdad son valientes Eso ya está comprobado, hay que tenerlo presente Con medio kilo lavado, daba a principio la fiesta Hoy enrubí los motores de las nuevas camionetas El año nuevo llegaba, sonaban las metralletas Allí estaban cuatro grandes, de esos que son chacalosos Concho venía de Jalisco, nosotros tres de sobra El nueve, el siete y el diez, y el Chapo manda la obra Las camionetas bajaban como si fueran palomas Puras colas de borreo, eran lo que te acordaban En el merito sonora, ya la tenían bien plantada El nueve, el día la ha apodado, Rolando losa de pie Saben que es el mero mero, lo han querido detener Pero se han equivocado, ha crecido su poder Y ya con esta despido, de unas aves vienen bajando El nueve, el siete y el diez, Rol Verde ya la están dando Muy pronto aquí nos veremos, con otro cuadro lavado El cuadro lavado complaciendo con mucho gusto, avanzamos